con el patrocinio de DistritoDomédical S.A. Muy buenas tardes, María del Pilar Díaz y Sofi Plaza, les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias y estos son nuestros titulares. Polémica libertad, las autoridades buscan a este hombre sindicado de causarle graves lesiones a su excompañera sentimental, que hoy se encuentra en estado de coma en un centro asistencial de Cali. Nadie se explica las razones por las que un juez de Cali lo dejó en libertad. Indignación por crimen, este hombre fue asesinado por reclamarle a supuestos pandilleros que minutos antes le robaron la plata del mercado a su esposa. Consejo de Seguridad, gobernadores de Cauca y Nariño estudian medidas para frenar narcotráfico e inseguridad en la vía Panamericana. Regala una sonrisa, se inicia la campaña del noticiero Más Pacífico que busca llevar miles de regalos a los niños afectados por el conflicto armado. En deportes, los goles de la selección colombiana sub-15 en su emotiva victoria ante Venezuela. El Willy Rodríguez, un técnico vallecaucano que es profeta lejos de su tierra. Y la convocatoria del Porto para las nuevas promesas de fútbol en nuestra región. Al cierre, la decatlón solar que se realiza en Cali. Y las noticias del entretenimiento con María Alejandra Valencia. Noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. A indignación en Cali por la decisión de un juez que dejó en libertad a Niberalexis Mellizo, el supuesto autor del ataque que hoy tiene en estado de coma a su excompañera sentimental. La víctima de 29 años fue golpeada con una varilla en su cabeza y extremidades, por lo que su pronóstico es reservado. Alejandro Bosa con los detalles. Él es Niberalexis Mellizo, el supuesto autor del ataque contra Jennifer García de 29 años, su excompañero sentimental, quien la dejó en estado de coma en una clínica de Cali. El tipo la golpeó primero, la planeó con una varilla en golpes. Nosotros suponemos es porque el tipo, ella no quería irse para allá para otra vez con él. Entonces el tipo le decía que tenía que irse con él. Donde lo coja, mejor dicho, que no le rebajen ni un minuto de pena, sino que mejor dicho tiene que porque el daño que le ha hecho esta niña no se lo merece, no se lo desea nadie. El hombre habría golpeado a Jennifer por presuntos problemas sentimentales, pues según información familiar ella vendría a la ciudad de Cali desde el Cauca, alejándose de él, quien ya tendría una caución emitida con anterioridad. Es un caso lamentable, es un caso muy complicado, donde ya todas las instituciones que tienen que atender la ruta de atención están pendientes. Las mujeres, como debemos reaccionar, pues debemos seguir denunciando las violencias contra nosotras, pero hacerlas en el momento oportuno. Las autoridades, quienes habrían capturado al agresor momentos después del hecho, tuvieron que dejarlo en libertad tras la orden emitida por el fiscal del caso. La señora es atendida en el hospital Carlos Holmes y trasladada a la clínica Valle Lili, donde se recupera, su estado es reservado. Los avances investigativos apuntan a que se trata presuntamente de su compañero sentimental y en estos momentos un juez de control de garantías ha preferido una orden de captura en su contra. Las autoridades ya emitieron una nueva orden de captura contra Niberalexis Mellizo, supuesto autor del brutal ataque que hoy tiene a esta joven en grave estado de salud. Y en el oeste de Cali, un hombre fue asesinado por supuestos pandilleros a quienes le reclamó por haberle robado la plata del mercado a su esposa. Esperanza Vivas con los detalles. Él era Andrés Mauricio García, el hombre que fue asesinado en esta cuadra del barrio Siloé, luego de que él le reclamara a un pandillero que minutos antes le había hurtado a su esposa el dinero del mercado. Salió un muchacho a atacarla, le puso un arma blanca en el estómago y la robó y ella pues nerviosa llamó a mi hermano por teléfono y le comentó, mi hermano salió, pero ella no pensó que él fuera a salir y cuando ella llegó acá a la casa ya mi hermano no estaba y a lo que ella se iba a devolver ahí fue donde sonaron los tiros y ya cuando ya encontraron a mi hermano sin vida. Este humilde hombre de 30 años de edad se desempeñaba como vigilante de cuadra. Muchacho trabajador, muchacho responsable en su hogar, que a mi no era sin apoyo de nadie. Los familiares de la víctima le piden a las autoridades que este crimen no se quede en la impunidad. Quiero justicia, que se haga justicia porque ellos saben quiénes fueron. Andrés Mauricio García deja huérfanos a un niño de 8 años y otro más que está a punto de nacer. Otro episodio de violencia que no debió ocurrir y que hoy enluta a toda una comunidad. Y en otras noticias, desde su llegada al Ministerio de Educación, Gina Parodi ha adoptado medidas que según el gobierno caleño afectarían a miles de niños de comunidades vulnerables. Temas como los desayunos escolares y la cobertura educativa están en juego en medio del enfrentamiento generado entre la funcionaria y las autoridades locales. El anuncio hace casi un mes de la ministra de Educación, Gina Parodi, sobre el recorte presupuestal de los desayunos escolares para los niños de Cali y la fuerte declaración en las últimas horas, donde la funcionaria asegura que la matrícula contratada en la ciudad es pura politiquería, prendió la polémica con la administración de la capital del Valle. Han sido unas declaraciones desafortunadas por parte de la señora ministra. No comprendemos ni sabemos cuáles sean los fundamentos que tiene la señora ministra para afirmar lo que dijo. El secretario de Educación de Cali le hizo un llamado de reconciliación a la ministra y la invitó a trabajar juntos por el futuro de la ciudad. La invitación cordial al Ministerio de Educación es a que sigamos trabajando juntos como aliados, como hemos venido trabajando hasta ahora, hemos logrado grandes cosas. Que el mismo Ministerio de Educación nos ha reconocido. A las voces de rechazo sobre las declaraciones de la ministra se unió el alcalde de Cali. Yo creo que estamos cargando la historia, el pasado de la politiquería. Usted recuerda que la ampliación de cobertura se daba, hubo concejales que negociaban la ampliación de cobertura, muchos acabaron presos. Yo creo que estamos cargando con ese lastre. Gina Parodi aseguró que trabajará de la mano del alcalde electo Mauricio Almitades. La solución a estos problemas que amenazan la normalidad del año lectivo, que comenzará en enero próximo. Más Pacífico inicia desde hoy la campaña Regala una sonrisa, que busca llevar miles de regalos a los niños que habitan en zonas afectadas por el conflicto armado. Un sueño que solo es posible con la solidaridad de ustedes, nuestros televidentes. Los niños afectados por el conflicto armado también tienen derecho a un regalo en esta Navidad. Ayúdanos a dibujar una sonrisa en sus rostros, dona un juguete y llevemos juntos la alegría de estas fiestas. Tráelos a la carrera 38D, número 4C20 del barrio Santa Isabel en Cali. Teléfono 485-6238. Una campaña del noticiero más pacífico, la UFM de Univalle Estéreo y Radio Super de Popayán. En cuatro años, la solidaridad de personas y empresas nos ha permitido llevar más de 12 mil juguetes a zonas rurales y urbanas de municipios como Suárez, Toribío, Miranda, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao en el Cauca, así como las comunidades de Pradera y Florida en el Valle. La historia de esta campaña empezó en 2011. Está marcada por viajes, sonrisas y emotivos momentos. Así recibieron más de 1.200 niños de Toribío, el noticiero más pacífico, el 24 de diciembre de 2011. Era el comienzo de la campaña Regala una sonrisa, al término de un año en el que la confrontación armada golpeaba con gran intensidad a comunidades indígenas y campesinas del norte del Cauca. Agradecer también igualmente a todas las personas que hicieron las donaciones. Ustedes mismos ven la expresión de nuestros muchachos, la cara de alegría. Y yo pienso que esto es fundamental en este proceso de cambio a nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde entonces, la solidaridad de nuestros televidentes nos ha permitido robarles una sonrisa a más de 12 mil niños que habitan en zonas afectadas por el conflicto armado en Cauca y Valle. Y el mal estado de algunos días ha sido un obstáculo para llegar a los lugares más apartados. Desde un rinconcito de la montaña del norte del Cauca, queremos que lleven la verdadera imagen de nuestra comunidad y nuestros más sinceros agradecimientos. La sonrisa de estos niños y la emotiva reacción de sus padres es nuestra mejor recompensa. Es una felicidad muy grande tener la presencia hoy de Más Pacífico. Siempre lo tenemos en nuestros televisores, pero hay que tenerlos de cuerpo presente y brindándole una alegría tan grande a los niños de Río Negro. Es muy grato para nosotros. Niños cansados de la guerra que sueñan con un futuro mejor. Con estos actos como este, donde han venido a regalarnos una sonrisa, a enseñarnos cómo se construye la verdadera paz. Hoy la intensidad del conflicto ha disminuido, por eso estas comunidades se aferran a la esperanza de un acuerdo que ponga fin a la guerra. Todos esperamos la paz, eso es lo que más anhelamos los colombianos y más que todo los caucanos, que somos los que más hemos sufrido en este momento por la guerra. Pero mientras la paz se hace realidad, ustedes y nosotros podemos llevarle una sonrisa a miles de niños afectados por el conflicto armado en nuestra región. La siguiente es una mención comercial. Ven ya a Movistar y activa el plan de Internet ilimitado para tu hogar de 3 megas, con llamadas nacionales ilimitadas a cualquier operador fijo desde 46 mil 900 pesos mensuales. Desenrédate y llama ya al 018-930-930 y pásate a Movistar. Aplican condiciones y restricciones. Llegó el momento de conocer un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas. Jaime, buenas tardes. Sofía, hola, buena tarde, ¿qué tal? Emotivo partido entre la selección colombiana de fútbol y Venezuela. Ganó el conjunto tricolor 4x3, hablo del suramericano Sub-15. Un perfil del caleño del Vallecaucano que le dio el ascenso a la ala atlético Bucaramanga. José Manuel El Willy Rodríguez y todo sobre, en una semana están aquí, los representantes del Porto para observar y ver talentos. Un alta costura en la venta y fabricación de traques para estar bien presentado y muy elegante en la autopista suroriental con 65 esquinas y lo que será el bloque de deportes después de comerciales. Paga tu predial hasta el 30 de diciembre. Ponte al día con la vigencia 2015. Así evitarás mayores intereses por mora o coros coactivos. La calle de la 58 Feria de Cali se cumplirá en la autopista suroriental con grupos y orquestas en 5 distintos géneros musicales. Consulta su programación en www.feriadecali.com.co y vívela del 25 al 30 de diciembre. ¡Alegría de Cali para el mundo! ¿Te imaginas hacer realidad todos tus sueños en esta Navidad y tener lo que siempre deseaste? Esta vez puede ser posible con los 17 mil millones de baloto y los 1.500 millones de revancha. Tú puedes ser el próximo multimillonario. Juega baloto revancha y haz que las cosas pasen. Autoriza con juegos. El Salsódromo, Autos Clásicos y Antiguos y Carnaval de Cali Viejo son tres espectaculares desfiles que harán parte de la 58 Feria de Cali. Consulta su programación y recorrido en www.feriadecali.com.co y vívelos del 25 al 30 de diciembre. ¡Alegría de Cali para el mundo! Esta Navidad ven a Movistar y desenrédate. Con los planes con minutos, chat de WhatsApp y Facebook ilimitados de verdad. ¡Desenrédate! ¡Pásate a Movistar! ¡Movistar! Señorita, es que sobraron unos pedazos, ¿me los empaga para llevar? No, es que aquí nos quedamos con lo que le sobra. Pero yo la pagué. ¡Eso es mío! ¡Era! Es injusto que se queden con lo que es tuyo, pero puede estar pasando con los datos que te sobran a fin de mes. Por eso ven a Tigo y les limítate. Con los nuevos planes invencibles acumulas esos datos para el siguiente mes y puedes gastarlos durante un año. ¡Pásate a... Tigo UNE! Tigo UNE ¡Ven ya a Movistar y lleva smartphones con 12 cuotas gratis! ¡Movistar! Aunque Doña Dora es experta en comida típica, nadie le otorga un crédito para ampliar su negocio. Pero hoy estrena Frutería junto a su local, gracias a Banca Mía. ¡Un banco que llega más lejos para que Colombia crezca! Su experiencia descubriendo el mundo comienza aquí. Acompáñalo con la mejor nutrición. Nestum, único con hierro y probióticos. Gran nutrición para pequeñas barriguitas. Paga tu predial hasta el 30 de diciembre. Ponte al día con la vigencia 2015. Así evitarás mayores intereses por mora o cobros coactivos. ¡Y Cali hoy sí paga pagar! Construyendo hoy, la Cali del Mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Muebles Champañá. Grandes descuentos en salas, comedores, alcobas y masajeadoras de última tecnología con estilo italiano. Compren la fábrica. Calle Novena, número 31A08, Barrio Champañá. Teléfono 557-5604. Importados de última generación. A veces la magia vive muy cerca. Solo hace falta levantar la mirada. Trinos de color. El primer alumbrado amigo del medio ambiente inspirado en nuestras aves. Disfruta de la magia de nuestra biodiversidad desde el 7 de diciembre en el paseo de la Avenida Colombia. ¡Vuélate a vivirlo! Alcaldía de Santiago de Cali. Construyendo hoy, la Cali del Mañana. Hazme de Salud EPS celebra su vigésimo aniversario con el foro académico Una Salud Justa y con Equidad para Colombia. Con expositores de talla internacional como Alejandro Jadal. Catalogado por la revista Time como Genio Guía del Mundo. La doctora Marieta Mejía, médica e historiadora. Y otros expositores de la ley estatutaria en salud. Hazme de Salud Tira la salud de mi familia Vigilado Super Salud Paga tu predial hasta el 30 de diciembre. Ponte al día con la vigencia 2015. Así evitarás mayores intereses por mora o cobros coactivos. En Cali hoy sí paga pagar. Construyendo hoy, la Cali del Mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. La siguiente es una mención comercial. Solo por esta Navidad, Claro te regala la mitad de tu smartphone para que te des un súper regalo. Solo tienes que venir a Claro y elegir el tuyo. Trabajar por el buen uso de los drones fue el propósito de un grupo de pilotos reunidos en el norte del Cauca. Aquí está la nota. El creciente mercado de los llamados drones o vehículos aéreos no tripulados y el riesgo que implica el manejo de estas aeronaves motivó a un grupo de pilotos del suroccidente colombiano a crear una asociación sin ánimo de lucro que busca su operación responsable y segura. Intentamos que quien use estos aparatos, quien vuele estos aparatos, tenga el conocimiento necesario y lo haga dentro de unas condiciones adecuadas para evitar precisamente accidentes. Aunque pareciera que son fáciles de manejar, para pilotar un drone es necesaria una extensa capacitación y conocer muy bien cada equipo. Es que antes de un vuelo hay que hacer un chequeo prevuelo. Nosotros como pilotos tenemos que estar siempre responsables de lo que va a suceder en el momento del vuelo. Tenemos que saber cómo va a operar el equipo. Estos vehículos aéreos no tripulados revolucionaron la producción de video y fotografía y actualmente son útiles en agricultura, construcción, geomática y hasta en mensajería. Pero en ningún caso esto es un equipo que podemos llamar juguete. Es un llamado para los padres, por ejemplo, en estas navidades que los niños van a pedir un equipo de dos o tres millones de pesos que es asequible, pero que ahí lo volar en una parte cubierta sin la medida de capacitación puede generar una tragedia. Si usted como transeúnte se encuentra con un piloto operando un drone, no lo distraiga y evite acercarse a la trayectoria del aeronave. Con la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales en la avenida Estación 4N61, arrancamos la información deportiva en Valledupar. Ahí se lleva a cabo el Sud-15 y la Selección Colombia ganó 4 por 3 en un emotivo compromiso ante Venezuela. A un paso de la clasificación quedó la Selección Colombia Sud-15 al derrotar 4-3 a Venezuela. El primer gol del partido lo hizo el delantero colombiano David Carceva a los 30 minutos del primer tiempo. Edwin López a los 36 aumentó la cuenta. El tercero llegó a los 47 de juego por medio de Rafael Tapia que definió con el arco solo tras un rebote en el palo. Venezuela descontó con este gol de José Barragán a los 60 minutos. Barragán volvió a acercar a los venezolanos en el marcador a los 71 minutos de juego con este cobro de tiro penal. Venezuela empató el encuentro con este remate de Rafael Ibarra a los 73 minutos. La Selección Colombia reaccionó y a los 76 con un remate dentro del área de Rafael Tapia puso el cuarto y definitivo. Arrancamos con muy buen brillo, pero después de que comenzamos a hacer los cambios pensando en el partido ya del domingo que necesitamos tener esos hombres muy bien, el equipo comienza a descompensarse, los chicos que entran no entran con los niveles de atención. Ahora la Selección Colombia Sud-15 deberá sumar un punto ante Ecuador para así clasificar a la siguiente fase. Calma tu set, agua 76, 100% agua. Calma tu set, agua 76, 100% pura. Adquiere agua 76 en el 6, 55, 55, 76. Calma tu set con agua 76. Y el perfil de un caleño, de un vallecaucano, que le dio el ascenso al conjunto santandereano, al Atlético Bucaramanga. Ahora hablamos de José Manuel El Willy Rodríguez. José Manuel El Willy Rodríguez parece tener la fórmula del ascenso. El técnico vallecaucano ha conseguido llevar a la máxima categoría del fútbol colombiano al Uni Autónoma en 2013 y recientemente al Bucaramanga. Siempre creí que lo que hacíamos al interior del grupo era lo correcto, que si llegaban las críticas, cada cual es libre de opinar, de decidir, estamos en un país democrático. El Willy Rodríguez nació en Cali el 8 de octubre de 1975. Fue un destacado delantero del Deportivo Cali en los años 90, donde lo apodaron el mellizo del gol. También militó en Cúcuta Santa Fe y Junior. Cada día iba siendo un día menos para llegar a esta instancia a la cual llegamos y pudimos conseguir el propósito. Willy Rodríguez se inició como de Temboca Junior, luego pasó a la América junto a Suárez y ahora disfruta de la gloria en tierra santandereana. La siguiente es una mención comercial. En Navidad regala un Smart Kit. Claro, desde 139 mil 900 pesos y disfruta de muchos beneficios como un mes gratis de navegación. Ven ya a Claro y compra el tuyo. La próxima semana llegarán a Cali los representantes del Porto. Recuerden el equipo donde estuvo James, Falcao, Jackson, Quintero, Guarín, entre otros. Van a observar jugadores para llevar al fútbol europeo. Se termina el año y las esperanzas de encontrar una oportunidad para triunfar en el fútbol mantiene vivas los sueños de miles de niños y jóvenes. Por eso el Porto está por estos días buscando talentos para que hagan parte de sus fuerzas básicas. Este es un evento que busca el talento colombiano. Es un evento estructurado en diferentes fases. Por medio de esta página y llenando este registro, las categorías 98 y 99 podrán presentar las pruebas. En Cali, en el estadio Pascual Guerrero y en las canchas panamericanas, el 5 y 6 de diciembre. Dos jugadores serán los escogidos para estar con el primer equipo del Porto, del que ya hicieron parte, James Rodríguez, Ramel Falcao García y Jackson Martínez. Mañana a las 11 y 30 en Popayán por cumplir el torneo de la B, Unipopayán-América. Ya el que está en la A es el Bucaramanga que va a territorio bolivarense y se enfrenta a Cartagena. El Cali, por su parte, recibe en su estadio a las 5 de la tarde este domingo Atlético Nacional. OVN, alta costura en la venta y fabricación de trajes para estar bien presentado y muy elegante en la autopista suroriental con 65 esquinas y todo el bloque de deportes en más pacífico. Paga tu pradial hasta el 30 de diciembre. Ponte al día con la vigencia 2015. Así evitarás mayores intereses por mora o cobros coactivos. Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. El encuentro de melómanos y coleccionistas de la 58 Feria de Cali congregará a los apasionados por la música afrontillana con videoaudiciones, muestras musicales y conversatorios. Consulta su programación en www.feriadecali.com.co y vívela del 25 al 30 de diciembre. Alegría de Cali para el mundo. Señorita. ¿Sí? Es que sobraron unos pedazos. ¿Me los empaga para llevar? No, es que aquí nos quedamos con lo que les sobra. Pero yo la pagué. Eso es mío. ¡Era! Es injusto que se queden con lo que es tuyo, pero puede estar pasando con los datos que te sobran a fin de mes. Por eso ven a Tigo y deslimítate. Con los nuevos planes invencibles acumulas esos datos para el siguiente mes y puedes gastarlos durante un año. Pásate a... Tigo Une. ¿Qué hubo? ¿Jaro? No, no. ¿Encargarte vos de esa vaina? No, déjala florera. No, no nos mojes. Vecino, pero no bote el agua. Ay, vecina, yo estoy muy ocupado. Es que ocupado, ven. Botando el agua. Ya te llamo. Mire, aquí le llegó su factura en Cali. Sí que gastan agua aquí, ¿no, eh? Sí, eso veo. ¿Qué? ¡Cesino! Hola. Hola. Se llama así, Bobo. Puse el baldecito. Lo estoy usando. Sí, claro. No, no, no. Cerra las llaves. ¡Cerra las llaves! ¡Cerra las llaves! ¡Cerra las llaves! ¿Y tener lo que siempre deseaste? Esta vez pueden ser posible con los 17 mil millones de Baloto y los 1.500 millones de Revancha. Tú puedes ser el próximo multimillonario. Juega Baloto Revancha y haz que las cosas pasen. Autoriza con juegos. ¡Desenréate! ¡Pásate, Movistar! ¡Movistar! Su experiencia descubriendo el mundo comienza aquí. Acompáñalo con la mejor nutrición. Nestum, único con hierro y probióticos. Gran nutrición para pequeñas barriguitas. Seré tan grande como Jobs, pero a mi manera. Soy Steve Beltrán y voy a hacer mi propia historia. Por eso estudio Administración de Empresas en Confenalco, Valle Unipanamericana. Hoy, cambia tu vida. Ingresa ya a unipanamericana.edu.co Busca ser un profesional moderno. En la Escuela de Postgrados de la USC garantizamos tu formación. Especializaciones y maestrías en seis facultades. Inscripciones abiertas. Informes, teléfono 552-5250. Paga tu predial hasta el 30 de diciembre. Ponte al día con la vigencia 2015. Así evitarás mayores intereses por mora o cobros coactivos. Construyendo hoy, la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. A veces la magia vive muy cerca. Solo hace falta levantar la mirada. Trinos de color. El primer alumbrado amigo del medio ambiente inspirado en nuestras aves. Disfruta de la magia de nuestra biodiversidad desde el 7 de diciembre en el paseo de la Avenida Colombia. Vuelate a vivirlo. Alcaldía de Santiago de Cali. Construyendo hoy, la Cali del mañana. Hazme de Salud EPS celebra su vigésimo aniversario con el foro académico Una Salud Justa y con Equidad para Colombia. Con expositores de talla internacional como Alejandro Jadado. Catalogado por la revista Time como Genio Guía del Mundo. La doctora Marieta Mejía, médica e historiadora. Y otros expositores de la ley estatutaria en salud. Paga tu predial hasta el 30 de diciembre. Ponte al día con la vigencia 2015. Así evitarás mayores intereses por mora o cobros coactivos. Construyendo hoy, la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Gracias por seguir con nosotros. Avanza en la Universidad del Valle la construcción de 15 viviendas sostenibles. Como parte de la Decatrón Solar. Que se cumple en Cali desde hace una semana. El ingreso al público estará habilitado a partir del próximo 4 de diciembre. La Universidad de Santiago de Cali es una de las invitadas al evento. El Solar Decatrón es un concurso en donde retan a estudiantes de 20 universidades de 9 países. Para que participen en la elaboración, diseño y operación de viviendas que se alimenten de energía solar. Y que además sean atractivas en cuanto a diseño y totalmente rentables. Esta casa compite en el Decatrón Solar. Que es un concurso de viviendas social y sostenibles. Se intenta que sean viviendas de bajo consumo energético. Que se construya con materiales lo más naturales posible. Con la menor traza de carbono. Y que sean totalmente autosuficientes. Con consumo bajo en energía y en agua. Un grupo conformado por 22 estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Santiago de Cali. Y 18 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Harán parte de este concurso internacional que se realizará en una villa solar. Construida en la Universidad del Valle con el fin de mostrar opciones naturales para la elaboración de una vivienda. Nosotros al tener la posibilidad de participar en este importante proyecto con la Universidad de Sevilla, España. Estamos internacionalizando aún más la universidad. Con el aspecto académico y el aspecto de biosostenibilidad. El objetivo de la competencia que por primera vez tiene lugar en Latinoamérica. Es crear un modelo de vivienda revolucionario en sostenibilidad urbana para comunidades de bajos recursos. La siguiente es una mención comercial. Ven ya a Movistar y activa el plan de internet ilimitado para tu hogar de 3 megas. Con llamadas nacionales ilimitadas a cualquier operador fijo desde 46 mil 900 pesos mensuales. Desenrédate y llama ya al 018930930 y pásate a Movistar. Aplican condiciones y restricciones. Aquí está María Alejandra Valencia con todas las noticias del entretenimiento. Maleja adelante. La siguiente sección es patrocinada por la excelente sazón de la Gran Cocina. Recuerda que no falte en tu cocina la Gran Cocina Triguisar. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Esta tarde en la ciudad de Cali se realizará el Gran Festival Ciudad Hip Hop que contará con la participación de diferentes invitados de talla nacional e internacional. Hoy a las 2 de la tarde el Teatro al Aire Libre de los Cristales abre sus puertas al Gran Festival Ciudad Hip Hop donde se realizarán los conciertos de los diferentes artistas invitados. Es un festival que venimos trabajando desde hace varios años. Esta es la sexta edición y pues es como también apoyo a los nuevos grupos, a los nuevos talentos. Tenemos muchos de ellos en el festival y pues estamos invitando a la gente para que asista al Teatro al Aire Libre de los Cristales. Este sábado 28, este domingo 29, a partir de las 2 de la tarde, entrada libre, shows en vivo de artistas de hip hop, mucho rap y también baile. Break dance, o sea que va a ser una tarde bien entretenida, bien divertida. El español Frank T hace presencia en este festival como invitado internacional, exponiendo sus canciones y dejándose contagiar del calor de todos los caleños. Curiosamente hoy se ha estrenado el nuevo videoclip de mi nuevo disco que se va a titular Los negros también iremos a la luna.